Buenas noches, guardianes y guardianas de la luz, una noche más desde Elegant Therapy Espiritual para servir al mundo. Y bueno, esta noche hacemos este directo un poco para compartir lo primero y después para contaros un poco más sobre los talleres, los cursos y todas estas cosas que os he estado compartiendo. Muy buenas noches, que os he estado compartiendo en las historias. Entonces, sé que hay mucha gente que tenía muchísimas ganas de que hablara un poco sobre esto, pero voy a esperar porque veo que os estáis entrando ahora mismo. Buenas noches, Luisa, Naya, Mariduán, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Ortiz, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estáis? Silvana, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Ingrid? Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis comenzado la semana? Una semana que se nos viene, pero tremenda, ¿verdad? Es una semana en la que el ambiente anda revolucionado, diríamos. Tenemos el cuerpo energético, emocional, mental y físico revolucionados. Ahora vamos a hablar también un poquito de eso. Y bueno, buenas noches, buenas noches, paz, luz, agataluna, bordada, Eliana, un besito muy fuerte. Bueno, ya vamos siendo cada vez más. Y bueno, vamos a hablar un poco del curso de autoconocimiento y de autosanación. Lo primero, ya tengo fecha, con lo cual todas las personas que ya estáis en el grupo y aquellas personas que no estáis en el grupo, pero deseáis estar, es un curso gratuito. Y porque es un curso y no un taller, es porque dura siete días. Es un taller, que no es un taller, es un curso gratuito que da Elegance Therapy espiritual que va a durar siete días. Cada día va a constar de dos horas, vía Zoom. Y bueno, os voy a contar un poco más de qué va a ir este curso. Bueno, vamos a estar trabajando los sueños, los bloqueos, cómo superarlos. Vamos a trabajar también un poquito la niña interior, el niño interior. Buenas noches, ¿verdad Eliana, Nati, López, Agatha, Luna, un besito, Claudia. Y vamos a hablar también en este taller de las canalizaciones. Vamos a estar compartiendo, vamos a estar viendo también los avances del grupo y de nosotros mismos. Vamos a estar haciendo también meditaciones dentro de estos días de curso. Vamos a coger hábitos prósperos, vamos a romper creencias, vamos a mejorar el autoestima y una mejor gestión emocional. Bueno, y os preguntaréis un poco, ya que tengo la chuleta porque no quiero que se me olvide nada, qué problemas vamos a resolver, ¿no? Porque cuando nos apuntamos a un curso muchas veces, ya sea gratuito o sea de pago, muchas veces nos preguntamos qué vamos a aprender, ¿no? Qué vamos a resolver con esto. La confianza, vamos a ganar confianza, vamos a mejorar la intuición, vamos a mejorar los hábitos, vamos a romper creencias, la mejora de la autoestima, una mejor gestión emocional también, vamos a desarrollar vuestros propios dones, vamos a esas personas que no encuentran tampoco un motivo para continuar, quiero que tengan este motivo para continuar. Y si te gusta cuidar a los demás y te gusta mejorar tus relaciones, este es tu curso. Es un curso de una semana completamente gratuito. Vais a tener un dosier en el que se os va a enviar para que podáis rellenar cada día con vuestras tareas, ¿vale? Y después de este taller ya tenemos fecha que me estáis ahí preguntando, que qué rico que queréis mandarme por privado porque ayer por las stories yo os estuve compartiendo el enlace a las personas que me dijeron que sí que querían asistir a este curso, que es un curso porque es largo, de autoconocimiento y asistencia gratuito, no haya problema y solamente era pedirme el link y os metía en el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp porque diariamente vamos a estar trabajando en este grupo y vamos a estar compartiendo, va a ser un compartir completamente. También, quizás nos encanta a todos asistir a cursos, pero la cuestión es, ¿te vas a poder comprometer durante una semana contigo misma, contigo mismo? ¿Quieres realmente comprometerte durante una semana contigo misma, contigo mismo? Quiero el link para el taller. Mariván, pídemelo por privado, porfa, porque aquí luego si no, no se me queda. Pídemelo por privado a las personas que no tuvisteis la oportunidad ayer de ir a las historias y os animo a ir cada día a las historias porque muchas veces solamente comparto los posts antes de que lo veáis muchas veces, pero otras veces pongo cosas muy interesantes en las historias, como por ejemplo, talleres que voy a rendir porque, bueno, esta tarde, así voy a compartir algo con vosotros. Bueno, estuve canalizando un taller que me llegó, que este taller sí que va a ser un taller de pago. También van a ser, son cuatro módulos, van a ser cuatro días también en el que vais a poder accionar, evolucionar, emoción, atención, el cuerpo, avance, suma, juego, bueno, un montón de cosas que he estado canalizando también que realmente es muy poco lo que yo pido cuando es algo de pago porque realmente es que lo que yo quiero es que llegue a todo el mundo. Pero primero vamos a hablar del gratuito y después vamos a pasar a los talleres de pago para que os lo explique. Y una vez os lo explique porque también dejé muy claro que iba a ser muy generosa a la hora de hacer los talleres pago porque yo también me vi un día como vosotros y porque yo también quiero que estemos ahí de verdad todos los máximos que podamos y que lo compartáis con las personas que realmente este live cuando lo voy a dejar guardado que lo compartáis porque a lo mejor hay personas que arrobéis a las personas debajo que a lo mejor les pueda interesar. Sobre el horario, va a ser 12 de la noche de España, 12 de la noche de España y hay otra posibilidad que sería 4 de la tarde de España. Es algo que considero siempre con mis alumnos, a pesar de que, bueno, con mis alumnos entre comillas, con las personas con las que comparto los cursos porque me parece que las personas también deben de muchas veces de aportar, pues prefiero una hora, prefiero otra hora porque claro, nos gusta asistir a un curso gratuito y sobre todo hablamos de este compromiso con vosotros mismos, no conmigo porque si faltáis un día no me estáis faltando a mí, os estáis faltando a vosotros mismos realmente y un día que no vas, un día que te pierdes o que a lo mejor le puedes preguntar a un compañero, un compañero para que realmente te resuelva y te pueda ayudar en esto. Bueno, luego también es que se me amontó las cosas porque ya tantos días han pasado por aquí que ahora tengo tanto que contaros que no quiero olvidarme nada. Bueno, el dos días de la semana que va a ser el taller gratuito, ¿vale? Va a ser de la semana, además es una semana increíble que las personas que estén dentro del taller van a flipar en colorines, os lo prometo, vais a flipar de verdad. Va a ser la semana justo antes del portal y después del portal, o sea, vamos a gozarla, pero a gozarla de verdad en este taller. He escogido esta fecha porque me la han dicho que tenía que escoger esta fecha, estaba dudando y os dije, no, todavía no sé cuándo, pero va a ser del 3 al 8, ¿vale? Ambos incluidos, o sea, van a ser del día 3 al 8, ambos incluidos. Sí va a haber una cuestión con el sábado 8 porque yo llevo a dos grupos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos y esos días estoy con ellos, pero cambiaremos justamente ese día el horario a otro horario para que encajemos y podamos hacer igualmente el taller. Pero ya os digo, el taller gratuito, 100% gratuito, no vais a tener que pagar absolutamente nada. Eso sí, vosotros, vuestro mayor pago es que vais a tener que estar ahí, o sea, vais a tener que enseñar la cara, vais a tener que participar, vais a tener que decir, soy yo, yo quiero cambiar esto, el otro va a decir, soy yo, yo quiero cambiar esto, otro, vamos a empezar a compartir. Y como os decía, es un taller que es muy bonito, pero que también hay que tener muy claro que es un taller que te comprometes contigo mismo para poderlo rendir, para poderlo llevar. Entonces, bueno, va a haber esos dos horarios, los cuales voy a preguntar por el grupo de WhatsApp. Si todavía no tienes el enlace, no hay ningún problema, pídemelo por privado que te lo voy a facilitar. Y bueno, es del 3 al 8, si ya lo hemos comentado, el 8 ya os he comentado que va a haber un cambio de horario. Pero el resto ya está clarísimo. Vamos a trabajar dos días antes del portal, dos días después del portal. Vamos a flipar en colorines, de verdad. El curso no se va a quedar grabado, por supuesto que no se va a quedar grabado. Y es una cosa que es por motivos personales, no lo grabo, porque de esta manera todo el mundo puede enseñar la cara sin tenerse que exponer a que después esa grabación la vaya a enseñar cualquiera por ahí. Entonces, bueno, espero que os guste mucho esto. Respecto a los talleres de pago, y después os voy a compartir una canalización que recibía. Un besito muy fuerte, Mauricio es la sevillana, que la he visto ahí, que es mi hermana amada de Granada. Y sobre los talleres de pago, todos cuestan 21 euros toda la semana. Cada taller dura una semana, porque realmente no son talleres, son cursos, ¿vale? Yo los hago largos, pero cada día son dos horas. Si te lo pierdes, no pasa nada, porque cualquier compañera que esté dentro te va a poder poner al día. Y como digo, cuando nos comprometemos a hacer un taller, no nos comprometemos conmigo, os comprometéis con vosotros. No grabo mis talleres por privacidad de las personas, no los grabo por eso, porque creo que cada persona tiene que ser libre de poderse exponer delante del grupo de compañeros para poder trabajar sobre sí mismo y reconfirmarse y reafirmarse con los demás, pero no grabarlos. Entonces, bueno, es por eso. Otra cosa, ¿por qué yo ponía el círculo, si os fijasteis muy bien, el círculo de la abundancia y de la gratitud? Bueno, porque Elegan Therapy ha aprendido de uno de los mejores maestros que yo he tenido, que ha sido un mentor mío, que se llama Talomíguez. Y hay algunas cosas que sí que las aplico dentro de mis talleres, porque las veo realmente muy productivas, y esta es una de ellas. Y es que yo te voy a regalar el curso a ti si tú se lo regalas a otra persona. Es decir, realmente con tu cupo yo te lo voy a regalar a ti y tú se lo vas a regalar a otra persona. Es decir, tú vas a hacer un pago de tal manera que va a haber personas que realmente puedan pagar el taller y otras personas que no puedan pagar el taller que se puedan beneficiar por esto. Entonces, me parece de suma importancia esta cuestión, porque de esta manera creo que vais a poder asistir más personas. Y si hay personas que a lo mejor no lo pueden pagar, pueden compartir ese precio y hacer el envío entre dos personas y que lo envíe una sola persona. El envío para el extranjero va a ser por Western Union. Para España va a ser por Bizum. ¿Vale? Y eso sobre los talleres de pago. Talleres de pago tengo varios, todavía realmente no sé las fechas, porque sí que canalicé toda la información. La tengo ya toda escrita. Tengo de 60 a 70 PowerPoints de esto, para después poder compartir, poder trabajar. De cada taller hay ejercicios prácticos, ejercicios teóricos. O sea, hay de todo. Desde la parte psicológica y terapéutica, que vosotros sabéis que yo manejo la parte terapéutica, estaba hablando con una psicóloga para que ella me apoyara en ciertas partes que a lo mejor psicológicamente yo no podía abordar de una manera tan sencilla, pero yo quería que en estos talleres Elegant Therapy entregara calidad y realmente fuera algo que fuera casi un regalo para todas las personas que estén dentro. Entonces, por ese motivo, quería hacerlo de esta manera. Oh, Begoñita, una compañera de baile activo. Muchos besos a ti. Apúntate al taller de autoconocimiento y atrasanación de manera gratuita. Pídeme el link por privado. Y bueno, lo que os comentaba, aquí tengo todos los talleres de pago. ¿Cuáles van a ser? Bueno, el último que canalicé, ese no le tengo hecho, pero lo tengo plasmado en boli y papel, porque yo normalmente siempre, como os digo, yo siempre lo tengo... A ver, ¿dónde estaba? Por aquí tenía las ojillas. Se escaparon ahora. Aquí. Yo lo tengo como en papel y en papel así, porque soy a la antigua usanza. Tengo que utilizar el cacharro porque ya la sociedad me obliga y porque si no, no se pueden presentar las cosas. Oye, muy agradecida a los cacharros, la verdad. Oye, pero yo soy más rústica y me dedico más a escribir de tal manera que siempre lo hago así. Entonces, ese todavía no tiene nombre. Ese taller va a ser un taller explosivo, pero todavía tampoco tiene fecha. O sea, los talleres todavía no tienen fecha. Ya sabéis que va a ser el taller del miedo, el taller de la culpa, cómo sanar las cinco heridas del niño interior, el taller del perdón, esos sí que son de pago y son 21 euros, no van a ser más y casi todos van a durar una semana mínimo, no van a durar menos tiempo. Y bueno, pues eso quería comentároslo todo. Y ahora os voy a leer porque no me gusta como inventar, ¿sabéis? Y me gusta dar las palabras que me entregaron a mí. Entonces, os voy a leer, tampoco es mucho, mucho, ¿no? Es un folio. Pero os voy a leer parte del trabajo que se viene con este portal que, bueno, canalizadoras como mi profe, mi profe es Elsa. Yo trabajo con Elsa directamente, vosotros lo sabéis. Ella ya ha hablado sobre este portal, ella ya nos ha dicho muchísimas cosas, pero nos comentaba a nosotras particularmente que compartiéramos cada una de nosotras lo que habíamos recibido. ¿Dónde reviso las fechas de los cursos? En este live solo hay una fecha y es del curso gratuito, ¿vale? Del curso gratuito, que es de una semana, que empieza el día, te lo voy a decir, es la semana que viene. Bien, empezaría el día, ya, ya voy a coger otra de la agenda, dame un segundo, mira. Empezaría el día 3 y terminaría el día 8, ambos incluidos, ¿vale? Y ese es el gratuito, pero es un curso de una semana. Son dos horas cada día, más o menos, una hora y media, dos horas cada día. Y preguntaré a ver qué horario es el que os viene mejor, si os viene mejor, bueno, las 12 de la noche de España o las 4 de la tarde de España. Os voy a leer la recepción que recibí antes de hacer justamente este live porque estábamos trabajando todas y, bueno, Elsa nos ha pedido que si podíamos compartir y yo dije, bueno, pues sí, yo lo comparto dentro de mi canal y luego lo envío al Facebook para que también las personas de Facebook y YouTube puedan saber de esta cuestión. ¿Tú quieres, Félix? Solamente tienes que pedirme el enlace por privado y te paso directamente el enlace del curso, ¿vale? Y aquí tenemos, os lo voy a leer, os lo voy a compartir. Debemos de dejar luchar y correr, empezar a aceptar y a bailar al son de nuestro propio cuerpo, escuchar la danza de nuestros corazones. La mirada vuelve a recobrar el sentido, no seamos sumisos ni rebeldes. El mensaje de hoy es la compasión, la mirada compasiva de María Magdalena y lo que tuvieron es que como escribo muy rápido así, porque como lo recibo, lo escribo muy rápido y muchas veces no me entero casi ni de lo que escribo yo, pero lo escribo yo. Las personas que canalizan, imagino que lo entenderán y las personas que reciben lo mismo, porque cuesta bastante escribir al mismo ritmo que lo vas poniendo. Os cuento. Bueno, empiezo para que no os perdáis. Voy a intentar leer lo mejor que pueda dentro de los letrujos que he escrito yo porque he escrito letrujos. ¿Vale? Debemos dejar de luchar y correr y empezar a aceptar. Bailar al son de nuestro propio cuerpo, escuchar la danza de nuestros corazones. La mirada vuelve a cobrar el sentido, no seamos sumisos ni rebeldes. El mensaje de hoy es la compasión, la mirada compasiva de María Magdalena y la que no tuvieron con ella el amor de los ojos de Dios. Nosotros somos los encargados de creer y de crear el amor. Somos guardianes de la luz, el puro amor de los ángeles que nos protegen fuera de la agresividad, ya no más resistencia. Amemos juntos de la vid del hombre, que la voz se oiga como se escuchan las obras de la música. No degollemos más con malas miradas palabras. Que seamos ricos de corazón, instrumentos de la música del Padre. Virtuosos por ser sembradores de la palabra del Padre en la tierra. Boquemos nuestros instrumentos de manera afinada desde nuestra voz al mundo, que seamos la vibración de las almas. La nueva era ya está aquí. Sé portador de la música que se aclama en el cielo. Da de comer al hambriento y de beber al sediento que tienes cerca. Así serás recompensado y tu alma será música en el cielo. Ya llegó la paz. Siembra el amor en cada corazón que late a tu alrededor, desde un perro hasta el tendero que te sirve. De el amor que brota de tu corazón. Semilla luminosa de amor, porque tú tienes la semilla. Él la sembró y el mundo debe saberlo. Respira y siente el amor. Bueno, esto estaba canalizando con Arcángel Miguel. Era el que me daba como este mensaje de luz y amor. Y nos hablaba totalmente de que tenemos que dejar las resistencias, de que tenemos que empezar a abrir nuestros corazones, de que nosotros tenemos que ser el cambio que realmente queremos ver en el mundo. Que estas cosas ya estamos hartos de decirlas, pero preparémonos porque las tres tormentas solares que se vienen van a ser muy fuertes. Y vamos a estar trabajando para Chile. Desde este canal vamos a estar trabajando para Chile dos días. Las personas que estemos en el taller vamos a estar trabajando y meditando para poder limpiar la corteza terrestre de Gaia con este motivo. Con los tres rayos que nos comentaba Elsa y vamos a trabajar con dos más. Con el rayo dorado y con otro más que lo vamos a descubrir durante el curso. Esto es algo que este curso es muy especial, pero exíjame de mucho compromiso con vosotros mismos. Entonces, bueno, simplemente que estéis dispuestos a daros a vosotros mismos todo, porque yo os voy a entregar todo. Os lo voy a entregar todo, todo, todo. Chile presente. Me alegro de que esté presente Chile. Bueno, en posteos míos nuevos voy a intentar hablaros un poco de la manera más simple, de la manera más sencilla que yo puedo conocer, porque creo que debéis de saber cuáles son los chakras de la tierra. Creo que debéis de empezar a recordar ya, porque es el momento de que todos empecemos a recordar. Estos días, os vais a ir dando cuenta, dos días antes y dos días después del día 5 del 5, de que vais a notar muchísimo la vibración en vuestras meditaciones, los que hacéis meditaciones diarias, vais a notar mucha expansión en el chakra corazón. Mucha, muchísima. Ayer Kali hablaba en el portal de Horus, en un ratito que pude conectarme, estaba hablando sobre el timo y sobre la gratitud, el vibran en la gratitud. Nosotros aquí en el canal, vosotros los que me conocéis y ya lleváis un tiempo siguiéndome y me escucháis y me seguís, sabéis que yo hablo siempre mucho de que mi misión es abrir corazones. Bueno, hoy me bajó una información que después llegó a mis manos uno de los viajes de Di Stéfano, de Matías Di Stéfano, que yo creo que todo el mundo conoce y entendí por qué yo no viajaba, por qué mis mentores todos han sido argentinos, todos, y yo nunca he viajado y ni siquiera he querido salir a viajar, nunca he tenido como esa emoción por dentro de decir, voy a querer salir por ahí a viajar. Hay muchísima gente que dice, no, yo necesito viajar, me encanta viajar, y yo nunca había sentido esa cuestión de viajar y he entendido quizás por qué estoy en Madrid viviendo. Es más, os quería compartir, si me lo permitís, me lo permitís escribirme, me permitís compartir una cosa con vosotros, quiero leeros ahí si sí o si no, y somos 10, quiero 10 si es o no es. Por favor, saber que a pesar de que estéis limpiando o cocinando o no sé qué estaréis haciendo, pero escribirme ahí en el chat si queréis que os lo comparta, el por qué entendí yo esto leyendo lo que os voy a leer. Algo que yo no sé si las demás personas lo han podido leer. A ver. Aquí. Sí. O todo orejas. Ok. Bueno, os lo voy a leer y yo creo que los que me conocéis vais a entender o los que me lleváis un tiempo conociendo vais a entender por qué, por qué yo todavía vivo en Madrid y que de verdad estoy súper alineada con mi con mi designio y con mi misión y todo esto, pero quiero que vosotros empecéis a meditar en vuestras meditaciones, pidáis a vuestro ser superior que ahora va a integrarse más dentro de vosotros, que le pidáis de verdad que os dé la información de por qué estáis aquí y para qué estáis aquí porque hay muchas personas que sí que saben la misión pero no saben el designio divino y esa es una manera muy buena sin necesidad de agentes externos ni de nadie porque no se necesita de nadie, solamente de cada uno de nosotros para saber esto entonces que lo pidáis en estos días porque las materializaciones están siendo así tas, tas pido y me lo dan pido y me lo dan y como me pertenezca pido y me lo dan entonces os lo voy a contar os lo voy a leer Barcelona y Madrid España catapulta de todas las energías que surgen en el resto de los países su esencia es llevar al mundo lo que late en el corazón hace siglos la inquisición generada por Roma fue introducida a Iberia por la zona de Levante Catalán y llevada hasta Madrid donde se impulsaría al resto del mundo saliendo del puerto de Cádiz llevando al planeta la energía de opresión juicio inquisición guerra y dominio con la primera parada en las islas canarias antes de llegar a cualquier parte del planeta es así que comprendemos que la zona de Barcelona es una transmutadora de energía mientras Madrid es el impulso y expansión de esa energía teniendo en cuenta a Cádiz como por vía donde fluye la energía y las canarias como disparador al mundo por esto mismo la energía de renovación cósmica que ha ingresado al corazón de la Argentina debe ser llevada por personas físicamente y energéticamente a través de un puente de luz y sanación hacia el impulso del corazón del planeta España y realizar el siguiente trabajo transmutar la energía de Roma y transformarla en amor ahí entendí lo primero lo primero entendí que mis mentores habían sido de Argentina porque Argentina era el que traía a España como estaba aquí explicando todo esto y yo tuve mi primer mentor fue Juan Pablo Caibano que es un entre comillas vamos a llamarlo discípulo que no sé por ponerle algún nombre vale es uno de los de los integrantes del método ciclopea de Fresia Castro que aunque ella era de Chile el que a mí me lo trajo al método fue Juan Pablo Caibano o sea heavy 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 y luego después a los tres años y justo la cifra número tres es aquella que me ha perseguido por misión porque yo soy número tres de vida os digo mis coincidencias o causalidades para que cada uno saque las suyas y las propias y pueda empezar a recordar sobre este tema porque a lo mejor mi manera te sirve a ti entonces yo te voy a dar como lo que a mí me ha servido para que tú también indagues sobre este tema y empieces a hacer ¿cómo se medita? pregunto lo mismo ¿cómo se medita? bueno es una medita os voy a terminar de leer esto y de explicaros el cierre este y pasamos a esa cuestión ¿vale? mira y nos decía aquí a expandir esta nueva energía de amor al mundo en la ciudad de Madrid fijaros que mi misión es abrir corazones es abrir corazones ¿para qué? para que vibre la gente el mundo vibre en amor o sea es como y yo o sea ha habido dos veces en mi una vez solamente en toda mi vida que salí salí a París y la otra vez solamente he viajado por aquí por España ¿no? nunca 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 salí a otro lugar y luego nos dice aquí sanando el canal y permitiendo el flujo de amor al planeta y la ciudad de Cádiz purificando cada portal disparador de esta energía al mundo las siete islas canarias nos cuenta aquí ¿no? en nuestro camino será compartido por todos pues el camino de todos todos es la vuelta al mundo para regenerar su conciencia y sus viejos patrones una vez hecho esto la energía transmutada de amor del corazón del planeta conectada por este puente de luz y sanación a Sudamérica comenzará el recorrido mundial con la finalidad de llevar esta nueva energía y de conciencia a todos los puntos de la tierra a cada chakra y a cada foco de grandes civilizaciones preparando al planeta una gran transmutación y activación bueno con esto lo que yo os quería como comentar es esa transformación que surgió en mí pero que seguramente surge en cada uno de vosotros y de esta desprogramación mental es de la que estaba hablando Elsa Farruz me parece que era ayer en el canal de YouTube porque es que a nosotros en el grupo de luz nuestro nos lo comparte todo antes siempre nos llega antes la información directamente de ella que al resto de personas mundialmente porque ella lo cuelga en redes sociales y con nosotros tiene otro contacto pero de verdad o sea es súper heavy porque ella estaba hablando de que este portal la gente iba a caer sí o sí las resistencias iban a caer y que teníamos que estar continuamente teníamos que estar continuamente limpiando esta energía que la esa meditación la vamos a hacer en el curso de autosanación y vamos a hacer cosas muy especiales que tengo aunque es de ese curso yo ya lo he dado este curso voy a impartir lo mismo por supuesto porque quiero que todo el mundo tenga las claves pero estas personas van a estar dotadas digamos que de una energía especial porque es que esa energía especial es la que estamos vibrando entonces todos cambiamos yo cada día cambio cada día mejoro cada día transmuto cada día evoluciono y las personas que me conocieron ayer hoy si me conocen pero soy la mejor o sea mejor versión mejorada respecto a me imagino que me estabas preguntando sobre la meditación para el ser para conectarnos con el ser superior bueno a ver la cuestión es la siguiente la meditación la meditación la podemos hacer la 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 cuestión va a ser la siguiente muy simple tú coges y automáticamente cierras los ojos te pones una música conectas con la respiración tuya y le pides a tu ser superior que te pase por favor la energía para saber realmente por qué estás aquí cuál es tu misión cuál es tu labor y ahí te vas a dar cuenta realmente para qué has venido si tú no lo recuerdas o sea es simple es una meditación simple que no necesitas de nada si te quieres poner música bien y si la quieres hacer en silencio pues también tampoco hay tanto problema sabes o sea son dos cosas fáciles qué libros estoy leyendo bueno pues te enseño porque los tengo aquí este es el libro que le dejé a mi madre hace muy poco que es el libro de la muerte un amanecer pero ese no es el que está leyendo yo estoy leyendo este mensajes acuarianos de Enrique Barrios el otro que le tengo aquí espera aquí es este bats por flores de bats y otro de los que también tengo por aquí es Sueñas sin límites de Juan Pablo Gaivano a ver es uno de mis mentores obvio leo sus libros y y bueno eso es lo que ando leyendo por el momento suelo leer como dos tres libros y los suelo releer y releer y releer y releer y releer normalmente normalmente ¿por qué? porque son libros que realmente empiezas a sacar como muchísima información de dentro y son muy interesantes ¿sabes? son muy interesantes así que bueno pues nada este live era un poquito para eso para hablaros un poquito de 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 esto más que nada de lo de los cursos de que de que empecéis a conectar con vuestro ser superior antes de la apertura del portal y que muchísimas gracias a todas las personas que contestan en las historias porque a través de las historias yo muchas veces os pregunto ¿qué live os gustaría que hiciéramos? ¿qué es lo que os gustaría que habláramos? y y bueno pues no voy a decir quién pero en breve en breve en breve estaremos hablando gracias a una persona que me escribió qué temas que quería escuchar en el canal vamos a estar hablando de registros acásicos con alguien muy especial ella es argentina y vamos a estar hablando de registros acásicos ¿cuándo? todavía no lo sé pero bueno mañana tenemos una cita vamos a estar hablando y esas cosas y todavía no voy a descubrir quién es pero sí 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 va a venir a hablar en Colombia ¿a qué hora sería? ¿a qué hora sería el qué? ¿el curso? ¿el taller? ¿el live? es que no sé háblame un poquito más Félix porque tenéis que transformarlo en el Google podéis poner hora de de tal sitio a qué hora es en mi país en mi ciudad y ahí os sale porque habéis cambiado todas las horas de 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 invierno a verano de verano y yo tengo y yo tengo un jaleo que no que no sí ¿cómo? eso no me enteré así que bueno el mensaje quedado claro lo que tenemos que trabajar es la compasión y si alguno no sabe lo que es la compasión es transmitir la pasión al que tenemos al lado poder vivir apasionadamente eso es lo que nos nos piden que empecemos a trabajar que trabajemos todas las capas que no hemos podido trabajar del cuerpo emocional y de cuerpo mental que va a haber muchos cambios como bien nos habían comentado va a haber muchos cambios a nivel energético y que bueno que todo lo que se viene es bueno realmente el curso a ver el curso repito las fechas es del 3 al 8 ambos incluidos todos los días van a ser dos horas más o menos el link del curso es totalmente gratuito y el link me lo puedes pedir por privado y ya está formado el grupo en el grupo me parece que ya somos bastantes además ya somos bastantes así que bueno darles las gracias a todos por haber estado conmigo una noche más espero que os haya parecido interesante tampoco ha sido muy largo pero bueno no se trata muchas veces de alargar o el tiempo sino la calidad y el saber aprovechar el tiempo creo que hemos aprovechado el tiempo os he comentado también lo de los talleres pago que os recuerdo que vosotros se lo regaláis a alguien se lo pagáis a alguien y yo te lo regalo a ti así que salimos ganando todos a fin de cuentas habrá personas que no tengan dinero para poder pagar los 21 euros que cuesta el curso completo de la culpa del miedo todos los que puse que eran de pago que los voy a volver a poner en las stories que aunque no tengan fecha todavía ya estoy formando los grupos porque no sé si tendrán intervenciones especiales no puedo hablar de eso porque todavía no lo sé pero ya os digo que van a abordar tanto el tema terapéutico cada uno de los cursos como el tema psicológico porque he hablado con una psicóloga para que me facilitara cierta información para que los cursos fueran los más detallados los más amplios los más prácticos y que realmente surgiera esa transformación y esa transmutación desde el primer día de curso y el curso va a durar pues es una semana igualmente o sea aunque sean 21 va a durar una semana y son dos horas cada día que resulta que no puedes asistir un día bueno no pasa nada ya al día siguiente seguro que te vas a poner cualquier taller te cobran eso así que vas a ganar mucho más por todos los lados igualmente y luego el único que tiene fecha es el taller gratuito ese es el único que tiene fecha que es el de la semana del portal que vamos a aprovechar toda esa energía la vamos a aprovechar si tengo tengo cupos tengo cupos Agataluna pídemelo por privado el link si lo quieres es gratuito y además si piensas que la información que se habló hoy da igual tanto la lectura que yo hice como los de los mensajes que yo recibí como si puede ser que alguien tenga mucho miedo mucha culpa mucha tristeza tenga las heridas del niño interior sin sanar y las quiera sanar o simplemente quiera autoconocerse más y tener esa autosanación propia y desarrollar bueno para los que hay llegado un poquito más tarde aquí os cuento si queréis o lo repito que vas a resolver con el curso vas a resolver problemas de confianza de intuición vas a mejorar hábitos vas a romper creencias vas a mejorar el autoestima vas a tener una mejor gestión emocional vas a poder amplificar y desarrollar tus dones si por ejemplo estás abatido y no encuentras un motivo para continuar porque estés muy triste también este curso te va a servir porque quiero que encuentres un motivo para continuar y si te gusta cuidar a los demás este curso también es para ti y si lo que quieres es mejorar tus relaciones contigo mismo y con los demás también este curso es para ti es un curso totalmente gratuito es un curso porque es una semana completo son dos horas cada día y bueno lo único que tienes que hacer es pedirme el link por privado y ya nada más así que nada bueno espero que os haya gustado el live de hoy aunque ya ha sido súper cortito y quería más bien conversar con todos vosotros lo voy a dejar guardado para que lo podáis compartir con personas y nada más un besito súper fuerte súper fuerte súper fuerte y gracias a todos por compartir por comentar por seguirnos y por favor las personas esto es un llamado para las personas que todavía no me hayan aceptado como amiga pero que me sigan que me acepten porque si no no les puedo poner like ni les puedo comentar sus fotos y esto es una comunidad y la comunidad se trata de que yo pueda comentar tus fotos y tú las mías y si no me aceptas como amiga no puedo comentarte así que para todas las personas que me siguen y que no me han dado a aceptar por favor que tengo muchas que todavía no me han aceptado la solicitud de amistad y la quiero ver sus fotos y comentarlas así que nada muchísimas gracias espero en estos días intentaré haceros alguna publicación con los chakras de la tierra para hablar del tema para que sepáis de lo que de lo que vamos a meditar la meditación por Chile la quiero hacer en el canal aparte de lo que trabaje dentro del curso de autosanación y autoconocimiento gratuito la quiero hacer general por aquí por el canal para que se quede guardada aquí en Spotify en YouTube y en Facebook en los tres canales más aquí en Instagram para que todas las personas que no sepan meditar o que les guste hacer meditaciones guiadas bueno tengan esa meditación para trabajar y darle más fuerza a Gaya que nos lo está pidiendo a gritos que por favor le ayudemos un poquito y nosotros como guardianes y bueno guardianes de la luz que somos todos los de este canal con ello y fuerte por ello que vamos y tiki tiki miau miau me tiene que conocer de hace mucho tiempo y de otros canales porque eso de tiki tiki miau miau yo lo llevo haciendo mucho tiempo en otros canales que tengo así que bueno un besito muy fuerte vamos hablando a lo largo de la semana os estoy preparando más bueno todos los talleres los cursos y todas esas cuestiones las estoy preparando con muchísimo muchísimo amor shanti yo sé que te debo una lectura en directo de la abundancia igual a lo mejor el viernes no te prometo nada pero hacemos el live de las cartas de los ángeles de la abundancia por Uriel y a tu hija le gusta que diga ah que tu hija no ve oh que bueno y a mi hija le gusta así que bueno pues nada quizás el viernes que es el día de arcángel Uriel hagamos el live de los ángeles de la abundancia te pase en directo y hagamos esa lectura entera que os prometí con el oráculo para ti en directo y para el resto para que también puedan preguntar alguna pregunta y alguna cosa más que yo sé que si os gustan las dinámicas con oráculos os gustan muchísimo y todas esas cosas así que nada un besito muy fuerte y nos vamos viendo por aquí chao chao